de qué está hablando el país y el mundo. José Cardoza nos informa. El Parlamento al servicio de la dictadura sandinista aprobó este martes 30 de enero una reforma a la Ley 909, ley creadora de la Cinemateca Nacional, con la que establecerá cobros de hasta 4.000 córdobas para filmar en Nicaragua. El derecho de filmación a extranjeros tiene costos de 2.500 y 4.000 córdobas a naturales y jurídicas respectivamente, con renovaciones a mitad de precio. La Organización Transparencia Internacional otorgó a Nicaragua un puntaje de 17 de 100 en cuanto a corrupción, colocándolo entre los siete países más corruptos del mundo, según informó este martes. De esta forma, Nicaragua comparte este puntaje con Corea del Norte, Haití y Guinea Ecuatorial. Un total de 4.207 personas se han visto afectadas por neumonía en lo que va del año en Nicaragua, un promedio de 145 casos más por día. Un total de 4.207 personas se han visto afectadas por neumonía en lo que va del año en Nicaragua, un promedio de 145 casos por día, según un informe divulgado este lunes por el Ministerio de Salud al Servicio de la Dictadura. En la primera semana de 2024, las autoridades de salud reportaron 731 casos de neumonía, 1.270 en la segunda, 1.137 en la tercera y 1.069 en la cuarta semana. A cuatro meses de su detención injusta, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o ACNUD, exigió a la dictadura de Daniel Ortega la liberación inmediata de Brooklyn Rivera, líder indígena catalogado como desaparecido por sus familiares. La entidad de derechos humanos también insta a Ortega a permitir que el líder del partido Yatama se comunique con su familia, ya que ha permanecido incomunicado desde su arresto a finales de septiembre. Y en el ámbito internacional, el ejército israelí dijo el martes que neutralizó a tres milicianos en la Cisjordania ocupada, incluido uno que, según dijo, tenía vínculos con Hamas y planeaba un ataque inminente inspirado en el ataque de Hamas del 7 de octubre, que, según Israel, mató a 1.200 personas. Un comunicado militar israelí dijo que los milicianos estaban escondidos en un hospital de Yenin. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Se conoció que la guardia sandinista, la guardia de la dictadura sandinista que encabeza Andrangelo Ortega, el vetusto criminal Ortega y la patibularia Cinco Boyos Rosario Murillo, mandó a apropiarse de los que han ido a San Juan del Sur. Estoy seguro que conocen el Hotel Casablanca. El Hotel Casablanca está ubicado para cuando llegamos a San Juan del Sur, y la memoria la tengo tan clara. Cuando llegamos a San Juan del Sur, uno llega hasta el tope donde está el restaurante Timón. Doblas a la izquierda, y ahí, casi enfrente del Hotel Timón, en San Juan del Sur, está el Hotel Casablanca. Perdón, el Timón no es un hotel, es un restaurante, un bar-restaurante. Entonces, ahí enfrente, a la izquierda, está el Hotel Casablanca. ¿De quién es ese hotel? El Hotel Casablanca fue propiedad, en algún momento, de Rafael Solís Cerda, el magistrado que, junto a otros sirvientes y serviles de Daniel Ortega, se confabularon para que éste pudiera reelegirse declarando inconstitucional el artículo de la Constitución que decía que no podía haber reelección en Nicaragua. Este hotel se lo vendió Rafael Solís a su mamá, Rafael Cerda. Dicen los que conocen del tema, tipo año 2000. Parece que lo había adquirido de otro familiar. Es lo que yo tengo entendido, según fuentes que conocen de esta situación. Otro familiar se lo vendió a Rafael Solís. ¿Cómo lo obtuvo ese familiar? No lo sé. Hasta ahí no llego. Pero, el Hotel Casablanca lo obtuvo Rafael Solís y en el año 2000, más o menos, se lo vendió a su mamá. Una operación un tanto extraña, ¿no? Independientemente de que sea tu mamá vendérselo, pareciera más bien un traspaso para administrarlo. Por lo menos es lo que yo creería. El tema es que Ortega y Murillo mandaron a robarse esa propiedad. Es decir, le mandaron a robar al tipo que le permitió a Ortega a través de una sentencia que él se inventó junto a otro servile, ¿verdad? Para que Daniel Ortega pudiese reelegirse y que ganara. No, Ortega, no. O sea, al final Ortega contó con esa misa negra que hicieron Rafael Solís Cerda y otros magistrados del Frente Sandinista para declarar inconstitucional la constitución en el artículo que prohibía, 147, mal recuerdo, que prohibía la reelección en Nicaragua. Mal paga el diablo al que bien le sirve. Sí, me alegra lo que le pasa a Rafael Solís. No me alegra, pero tampoco me da pesar. Les voy a decir por qué. Porque Rafael Solís es uno de los responsables, uno de tantos responsables de lo que vivimos hoy. Porque Rafael Solís se ha comportado en su vida como funcionario público como un ampón, como un mafioso. Desde la Corte Suprema que manejaba a diestra y siniestra acatando las órdenes de Ortega y de Murillo, Rafael Solís se hizo de plata, de plata, de manera impresionante. Era uno de los magistrados más portentosos que había en esa Corte Suprema, al igual que Malú Ramos. Estoy diciendo que los otros no, pero Rafael Solís sí utilizó el Poder Judicial para enriquecerse, sin duda alguna. Para vivir como jeque, exactamente. Para vivir como millonarios. ¿Qué tenía Rafael Solís antes del 79? Pues tenía algo, no era lo que tuvo después. Eso sí, se lo digo con toda la certeza y con toda la seguridad. Entonces, Ortega manda a robarse la propiedad de la señora que tiene creo 98 años, creo que tiene la mamá, 93 años, creo que tiene la mamá así, de Rafael Solís Cerda, doña Rafaela Cerda. Y entonces, Ortega y Murillo mandaron a sus guardias. La información que se conoce es que llegaron los sapos uniformados diciendo que por órdenes de la Procuraduría, sin presentar ningún documento, nada, y eso no es necesario. Simplemente llegan y se lo toman. Son ladrones, así son. Cuidado, doña Díquel. Entonces, tomaron posesión del local y además de eso, en los patios de este hotel, Casa Blanca, había una rentadora de autos de la empresa Álamo y también se lo tomaron. El comedor, bueno, se tomaron todos. Yo tampoco. Bueno, creo que, yo creo que en algún momento, yo creo que en algún momento, creo que en algún momento lo conocí por dentro. Creo que en algún momento, lógicamente que hace tanto tiempo y pagando, nada de invitado, pagando una estancia ahí. Uno de los hoteles más, de los hoteles más visitados de San Juan del Sur, como les digo, está en el tope donde se encuentra uno con el restaurante El Timón a la izquierda. Ahí está el hotel Casa Blanca, que Ortega y Murillo se han quedado con él. ¿Quién va a ser el dueño de ese hotel? Rafael Ortega, Laureano Ortega, Juan Coca, Camila Ortega, cualquiera de ellos. Y también tengo entendido que una propiedad de la familia Chamorro Barrios ha sido tomada en San Juan del Sur entre ayer lunes y hoy martes. Es decir, siguen robándose propiedades en la piñata 2.0 que celebra la dictadura con bombos y platillos, acusando a cualquiera que se le ocurre de traidor a la patria y, por tanto, ordenando en contra de esas personas el destierro y el robo de sus propiedades sin ninguna base jurídica real, porque lo que han hecho es los miembros de la Asamblea por Sina, lo que han hecho es adecuar con mamotretos jurídicos y con inventos legislativos, adecuar los despojos, los robos y las barbaries que la dictadura ha venido haciendo en contra de los 222 y después en contra de los 94, a los que nos quitaron la nacionalidad, aparte de una gran cantidad de personas que no ha dicho nada y que le han robado sus propiedades porque están fuera de Nicaragua. Doña Deickl, ¿me quiere decir algo? Le escucho. No, por eso, a ver, ¿quién? No sé, pues a cualquiera de ellos, a Paya Ortega, a Lauriano, ¿quién le va a quedar? Cualquiera de los que son amantes de lo ajeno, casi todos son amantes de lo ajeno y les gusta esa vida de ricos. A los Ortega Murillo, a los Chihuines, les encanta la vida de ricos. Les encantan las grandes camionetonas, les encantan las mansiones, les encantan las casas de playa, les encanta, y como es un negocio rentable, entonces a lo mejor Payito, que es el más avispado en ese sentido y que compite con Laureano en esa línea, ¿verdad? Los dos lavandineros, los dos son amigos de narcotraficantes y de mafiosos internacionales. Entonces puede ser que entre ellos dos esté la disputa de quién se va a quedar con ese hotel. Hay quienes dicen que fue piñateado antes. Yo no tengo certeza de eso. Tengo la información de que un familiar de Rafael Solís se lo vendió a él y que en el año 2000 él se lo vendió a su mamá y que desde entonces ella lo tenía en su poder. podría haber sido de nuevo una figura de entregarlo para que lo administrara, siendo siempre Solís el que obtuviese el beneficio de la ganancia. Pero independientemente de ello, hablando de la parte jurídica, no defendiendo a Rafael Solís porque no, él merece esto y no sé qué cantidad de cosas más. Y para que no se mire como que es normal, no se puede de ninguna manera confiscar a un tercero por un supuesto delito que cometió un individuo. En este caso lo digo jurídicamente, jurídicamente para que conste que lo que se hace no es correcto. ¿Que Payos Solís se merece eso y más? Sí, porque él es culpable de lo que nos pasa, pero desde el punto de vista jurídico, legal, real, constitucional, lo que se hace no es correcto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la señora con el delito que le endilgan a Rafael Solís, al que le quitaron también la nacionalidad? Eso ya es dañar a familiares, a terceras personas por delitos que se inventaron en contra de los nicaragüenses que han sido desterrados y no es el primero. De los 222 y de los 94 hay varios cuyas familias han sido despojadas de bienes simplemente por ser familiares, simplemente por ser familiares. Entonces, esa es la información que hemos conocido hasta ahora sobre este nuevo robo de la dictadura a un antiguo mano derecha de Ortega, el ejecutor de las órdenes de Ortega en el poder judicial de la dictadura hasta antes de abril del 2018, era este señor que tiene en pantalla, fue el que le facilitó a Ortega la base, entre comillas, jurídica, dándole un golpe a la constitución, declarándole inconstitucional con otros magistrados serviles de la dictadura. Y entonces, ahora estamos viendo, como les digo, aquella frase que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve, pues está sirviéndole en este momento a Rafael Solís, que fue el que le sirvió en bandeja a Ortega la posibilidad de reelegirse y ahora lo despojan de un bien cuya historia habría que meterse en profundidad para saber cuál es el origen de cómo llega esa propiedad a manos de Rafael Solís, que no actuaba como un ampón en la Corte Suprema de Justicia de la dictadura, era quien decía, a ver, ¿de cuánto es el caso? De un millón de dólares, de un millón de dólares para abajo, en esta línea. De un millón de dólares para arriba, en esta línea. Este lo va a ver fulano, este lo va a ver sultano, este lo va a ver praseo, este lo veo yo. Pero, así actuaba, hay que decir las cosas como son, así actuaba. Y al que le parezca que uno dice, está bueno que le pase, no estoy contento con lo que le pasa, pero que se merece eso y más, viniendo de la persona cuyo actuar, tiene como resultado la Nicaragua que tenemos hoy, y no es el único responsable, no, no es que sea el único responsable, pero es uno de los principales responsables. Un día vamos a poner los principales responsables en un top tres, tres responsables. Ya tenemos a Alemán, Arnoldo Alemán, tenemos a Rafael Solís y habría que buscar a un tercero. Vamos a dejarlo para otro programa, sí. En ese sentido, hay que tener espacio para hacer un análisis un poco más, más espacioso en esa línea. Antes de seguir, recuerde que Ben Maralph Insurance, recuerde, Ben Maralph Insurance, Mario Vallecillo y su equipo de Ben Maralph Insurance, aquí está el mensaje que tenemos de parte de ellos para ustedes en esta tarde. Aquí está Doña Díquel ubicando, la publicidad de Ben Maralph Insurance, seguro de vida. Si tienes algún cambio de vida, puedes aplicar para un seguro de salud, coberturas en enfermedades existentes, control de embarazo y atención en parto y posparto, exámenes preventivos sin costo, laboratorios, entre otros. Recuerde que Ben Maralph Insurance, Don Mario Vallecillo y su equipo, 305-439-6584, 305-336-4811. Ahí están los teléfonos. Asesoría de primera categoría, responsabilidad, profesionalismo, trámites migratorios personales durante todo el año. Llámenos a los teléfonos de Ben Maralph Insurance y que sean ellos quienes, Don Mario Vallecillo, le ayuden a tomar las decisiones correctas para que usted esté tranquilo y que no haya consecuencias en los temas relacionados a su seguro. La encuesta de Transparencia Internacional divulgada hoy indica algo que no es, o sea, no es nuevo, pero lo que sí hay que resaltar es que por primera vez, por primera vez, Nicaragua se ubica entre los 10, escuche bien, Nicaragua se ubica entre los 10 países más corruptos del mundo. 10 países. Transparencia Internacional publicó este martes 30 de enero el informe donde ubica Nicaragua con 17 puntos en el índice de percepción de corrupción en el año 2023. La puntuación, para que más o menos entendamos, porque ya lo hemos hablado en otro momento, para que volvamos al contexto de cómo se mide esto. La puntuación es cero el más corrupto, cien el menos corrupto. Nicaragua, de acuerdo al informe, solamente es superado en percepción de corrupción por países como Yemen, Venezuela, Siria y Sudán del Sur. ¿Por qué? Porque Yemen tiene 16, Venezuela, Siria y Sudán del Sur tienen 13 puntos y Somalia 11 puntos. Nicaragua en el puesto 17 empata, adivinen con quién, ahí lo tienen ustedes encerrado en el círculo. Nicaragua está con 17 puntos de 100 y está empatado con nada más y nada menos que Corea del Norte. Es decir, con Ortega está a la par y debe sentirse orgulloso de Kim Jong-un. Transparencia Internacional resaltó que en Nicaragua, en Venezuela, en Guatemala y en El Salvador, la cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de quienes ejercen el poder convierten a el poder judicial en una herramienta para atacar no solamente a opositores, a adversarios, sino que también a jueces y fiscales que quieren trabajar de acuerdo con lo que establece la ley. dice el informe que en el caso de Nicaragua y Guatemala, en los últimos países, en este caso Nicaragua y Guatemala, el poder judicial se ha utilizado para manipular procesos electorales poniendo en riesgo a la democracia y en el caso de Nicaragua se ha usado para consolidar una dictadura. Venezuela, Haití y Nicaragua presentan los puntajes más bajos con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del poder judicial señaló la ONG con sede en Berlín. Vean ustedes el mapa, ahí ustedes ven por donde están los más corruptos del mundo y Nicaragua está entre los 10 países más corruptos del mundo. Por eso es lo nuevo, porque entre los países más corruptos de América Latina ya estaba. El que punteaba en Centroamérica ya lo era, pero entrar en el top 10 de los países más corruptos del mundo eso sí que es ya entrar a escupir en rueda y escupir en rueda de delincuentes corruptos y violadores de la ley. ¿Qué es lo que se mide en el índice de percepción de corrupción? Bueno, transparencia en trámites gubernamentales, cuántas coimas hay, la percepción sobre el cobro de trámites para agilizar el tiempo en el que te pueden entregar, todo esto pesa. Y este gráfico que tiene en pantalla ven ustedes cómo retrocedió Nicaragua cuando en el 2017 estaba en el puesto 26, o sea, tenía 26 de 100, que no era bueno tampoco, pero después en el 2018 bajó a 25, en el 2019, 22, en el 2020, a ver, 2017 estaba en 26, se mantuvo ahí, 2018, 25, 2019, 2020, 22, 2021, 20 puntos, 2022, 19, y el año pasado 17. Así se ha venido desmoronando y cuál es el punto aquí, vaya a preguntar usted en la Contraloría si hay corrupción y le dicen que no, corrupción, el FMI, vayan a decir la Transparencia Internacional que el FMI dice, mami, que estamos luchando contra la corrupción, eso más es tan loco, esto es, estamos metiendo presos a los lavadores de dinero, a los corruptos, esto, esta lectura es la misma que veía que el totoposte político, el mastodonte político, el iguanodonte camaleónico, pastora, escribía hoy un artículo, pero es que da risa porque para él, si es cierto, pues, que la corrupción pública es importante, pero saben a qué se fue hablar de su artículo y es por eso que desvían la plática y se van por otros vericuetos para evitar hablar de lo que él hace, delincuente, garrapata presupuestaria, una sanguijuela presupuestaria que le saca dinero al Estado como servil en la asamblea porcina que le saca dinero al Estado de Nicaragua recibiendo contratos amañados a través de su esposa y utilizando las instalaciones de un canal público al que seguramente no le paga ni un peso porque su trabajo es hacerle loas y alabanzas a los dictadores. ¿Saben lo que escribió? Corrupción es ir en el bus y no levantarse cuando uno mira a una señora mayor de edad y cederle el lugar. Este es un escrito del totoposte político este delincuente que tienen ustedes en pantalla. Esa es corrupción para él. No son malos, o sea, no se trata de malos modales ni falta de educación ni falta de cortesía. Para él esa es corrupción también. Y todo el artículo si ustedes no vale la pena porque la verdad es que lo que hace es tratar de justificar su robo su corrupción y su actuar delincuencial con el presupuesto de Nicaragua. Entonces se va diciendo que el que se lleva un lápiz de la oficina de un de un empleado privado esa es corrupción también. Corrupción es lo que te roba vos todos los meses delincuente. Ah, pero le vas a preguntar si hay corrupción en Nicaragua. No, 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 no. Eso, eso que dice la, ese organismo de transparencia internacional es que tienen una campaña orquestada por el imperio en contra del gobierno de unidad y reconciliación solo esas estupideces te repiten estos vampiros presupuestarios. Entonces en el mundo entero hay 10 países que son los más corruptos y entre ellos está Nicaragua lamentablemente como nación pero que está ocupada por la fuerza por una dictadura como la de Ortega y la de Murillo vayan a preguntar cuántos funcionarios de la dictadura están presos por corrupción los mueven de cargo pero los tienen en el catecorto no los meten presos a ninguno lo meten presos meten presos a los que les han robado a ellos mismos si no pregúntenle al comisionado Marenco ¿dónde está el comisionado Marenco? ¿dónde están los que le sirvieron a ellos y que de repente se confundieron y comenzaron entonces a robarle a los ladrones? son excepciones particulares pero a los alcaldes a los concejales por ejemplo al tal Reinaldo Flores Genet de Ciudad Sandino que dice que fue un grande falco ¿qué hizo? no lo van a meter presos los quitaron de alcalde donde jugaba el papel de alcalde y ahora lo van a ubicar en cualquier otro lugar siempre hacen lo mismo los democionan pero después los ubican en otro lado porque tienen información y además se trata de una de una hipocresía mayor porque si se trata de corruptos entonces los mayores corruptos son Daniel Ortega Rosario Murillo Rafael Ortega Laureano Ortega y todos los delincuentes hijos de Ortega Murillo la Camila el Huancoc a todos estos que violan ley de probidad violan la constitución no pueden ser funcionarios públicos no pueden jugar plata del Estado y aún así lo hacen entonces cuando vienen por ejemplo a destituir a dos oficiales porque supuestamente estaban en malas prácticas sean serios hombre sean serios y es por eso que cuando uno observa ¿verdad? los parámetros que Transparencia Internacional utiliza para medir los índices de corrupción te das cuenta de que la situación es esta que está planteada aquí este gráfico de expediente público lo dice muy bien los capitalistas percibidos como menos corruptos ¿quiénes son los capitalistas? Uruguay Chile y Costa Rica en América Latina los tres percibidos como los más corruptos de América Latina socialistas ¿quiénes son? Venezuela Nicaragua y Honduras que según Xiomara Castro va hacia el socialismo también como la gran opción por medio de lo cual ese país centroamericano ubicado al norte de Nicaragua va a salir de la pobreza va a salir de la miseria y va a entrar a un enorme desarrollo miren ¿qué es lo que mide transparencia internacional puntualmente según lo que dice el comunicado? compilan manifestaciones de corrupción relacionadas a sobornos desvío de fondos públicos funcionarios que utilizan su cargo público para beneficio privado sin afrontar consecuencias capacidad de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público excesiva burocracia en el sector público para aumentar las oportunidades de corrupción y nombramientos nepotistas en la función pública esto último que significa todos los hijos de Ortega y Murillo que trabajan en el estado son parte de la corrupción porque eso es parte de lo que mide transparencia internacional así que felicito yo desde aquí desde lo más profundo de mi corazón a la dictadura porque está en el top 10 de los más corruptos del mundo así que felicidades se lo merecen van seguramente avanzar hasta el top 5 y probablemente en algún momento lleguen hasta el top 3 así que háganle vayan avancen sigan robando sigan delinquiendo sigan nombrando a familiares de manera despótica y nepotica para que alcancen rápidamente los primeros lugares les encanta estar en los primeros lugares inventados verdad este no es inventado este es de verdad entraron entonces en un top 10 que es envidiable así que felicidades el equipo de café con vos los felicita de corazón desde lo más profundo de nuestro ser aquí en la parte izquierda de mi corazón de mi pecho donde se enconde mi corazón a este par de sátrapas delincuentes los líderes de esta camorra en Nicaragua entonces a ellos les digo muchísimas muchísimas felicidades bien sigamos entonces después de felicitar a los corruptos Ortega Murillo y los atláteres y delincuentes delgado y a los totopostes y guanodontes camaleónicos que también ven más corrupción en el que se paren el bus en el que no se paren el bus a darle así a la señora que en la delincuencia que hace el mismo que es robarse el dinero del estado a través de contrataciones que van al margen de la ley y que utilizan a sus esposas en este caso en el caso de él a esta señora Sarai Medrano y en el otro caso en el caso de Pastrán a su hijo Luis Adolfo Pastrán también los dos totopostes y sanguijuelas presupuestarias que son capaces de venderle el alma al diablo literalmente estos estos son hablan de que robarse el lápiz en una oficina del sector privado eso también es corrupción hablemos de los contratos millonarios que agarran ustedes delincuentes no estemos hablando de babosadas y tratando de meter debajo de la alfombra toda la suciedad que ustedes expelen con su delincuencia antes de seguir recuerde el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están esperando que usted se acerque a la 105 00 West Flagler ahí está Sui Water Dental Clinic ¿para qué? para que atienda su sonrisa para que sea siempre limpia siempre saludable siempre reluciente y esté sana y usted la pueda mostrar plena y orgullosamente 105 00 West Flagler ahí encuentra el doctor Cárdenas y su equipo marque el teléfono 305 223 77766 haga su cita y que lo estén esperando para que usted pueda sonreír plena y orgullosamente y sobre todo que su dentadura esté siempre siempre saludable siga le dando me gusta a Café con Voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y en plataformas digitales en Washington se está celebrando la cumbre internacional de libertad religiosa hoy 30 de enero participaron diversos representantes de organismos que trabajan con la libertad religiosa acá en Estados Unidos llegó un sacerdote de los que ha sido desterrado y que se encuentra acá en Estados Unidos llegó a dar su testimonio estuvo la doctora Marta Patricia Molina también participando por ahí pero en medio de los ponentes apareció el ex vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence es decir el vicepresidente de Donald Trump que aspira a volver a la presidencia y le preguntaron a Mike Pence sobre lo que pasa en Nicaragua con la libertad religiosa y dijo él que se debe considerar de parte de Estados Unidos eliminar a Nicaragua de los privilegios del tratado de libre comercio por los abusos que involucran a Ortega y a Murillo en contra de la libertad religiosa veamos en este video de expediente público lo que dijo Pence en relación a este tema de la persecución contra la libertad religiosa en Nicaragua y las medidas que se vienen de tomar pero creo que Nicaragua es simplemente un ejemplo en el que vemos el surgimiento de un gobierno dictatorial la iglesia se convierte en un punto focal y en Nicaragua en particular debo decirte que tengo que pedirles que compartan conmigo parte de la transcripción de ese diálogo el sacerdote desterrado de Nicaragua porque creo que ha llegado el momento de que Estados Unidos deje claro a Nicaragua que no toleraremos acciones contra la supresión de líderes religiosos en Nicaragua sin consecuencia para ellos mira tenemos un acuerdo de libre comercio con Nicaragua tenemos la economía más poderosa del mundo yo soy alguien que cree en el libre comercio y debemos dejar claro Nicaragua que comenzará a respetar la libertad religiosa de personas de todas las creencias en Nicaragua o nuestra relación cambiará agradecemos agradecemos a expediente público que haya compartido en sus redes este video que habla de lo que dijo hoy el ex vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence en esta cumbre internacional de la libertad religiosa que se está celebrando en Washington este martes 30 de enero y me dice doña que tomando en cuenta la afirmación que hace PEMS de que Estados Unidos es la nación más poderosa del punto de vista económico en el mundo que veamos el reflejo de lo que ocurre en países como Cuba y Venezuela cuando Estados Unidos decide de verdad apretar con fuerza son economías quebradas en el caso de Cuba que es lo que hace tiene un embargo económico porque porque tiene que pagar de contado no le dan crédito porque eso más la paga a los cubanos la dictadura cubana para ser específico y no decir a los cubanos como ciudadanos en el caso de los venezolanos cuando se aprietan de verdad con acciones como sanciones entonces se afecta la economía sin que esto signifique que se va a cambiar de rumbo en el país y retornarlo a la democracia porque eso es una cuestión de abartirlo y aún con las remesas tanto en Cuba como en Venezuela no se sobrevive como tampoco se podría sobrevivir en Nicaragua si se apretara de verdad como debería de ser así que es lo que dijo más temprano Mike Pence ojo con eso me dice ojo que no hay no hay mejor ejemplo que ver hacia Cuba y hacia Venezuela cuando se quiere apretar desde Estados Unidos con toda la fuerza por otro lado apareció Miss Universo Cheinís Palacios la nicaragüense de Cheinís Palacios en una entrevista que le brindó a la periodista mexicana Mara Castañeda Cheinís dice que quiere llevarse a su familia de Nicaragua que está considerando vivir fuera de Nicaragua yo lo entiendo yo haría lo mismo no vale la pena volver a un país bajo una dictadura como la que está aplastando las libertades y los derechos de los nicaragüenses no vale la pena definitivamente veamos y escuchemos parte de lo que dijo Cheinís Palacios que desea además ser tener su propia productoria audiovisual y escribir un libro sobre su vida he estado meditándolo te soy muy sincera quiero número uno traer a mi familia conmigo es un sueño que de verdad lo quiero ¿quieres vivir en Estados Unidos? todavía no lo sé todavía no lo sé me estoy enamorando todavía no lo sabe pero dice estar enamorada de su nueva vida acá en Estados Unidos en Nueva York a pesar del clima y también dijo estar enamorada de México donde ha estado viajando constantemente pero afirma que entre sus planes está que su familia la acompañe en esa decisión es lógico una mujer joven bella con un cetro como el que tiene y con un futuro ha abierto las puertas de par en par para ella ¿qué volvería a hacer a un país en el que está prácticamente amenazada y no es un invento mío está amenazada de que le pase algo si no pregunten a Karen Celeverti y a la familia de Karen Celeverti y como yo estoy ya quemado con leche y soplo no las cuajadas sino el pasto que se va a comer la vaca donde salen las cuajadas después no me atrevo a decir ni me voy a atrever a decir más eso no lo va a hacer la dictadura asediar acosar apresar a Cheney Palacio si llega a Nicaragua no lo haría la dictadura porque no mantuvo más de 500 días a un obispo un hombre de Dios tras las rejas mantuvo tras las rejas en una operación gansteril que solamente las mafias y los secuestradores profesionales se atreven a tal cosa ¿verdad? en el cierre de año del 2023 a un obispo al segundo obispo y a más de 15 sacerdotes y 12 seminaristas secuestrados ¿por qué no le puede echar guante como se dice popularmente a Cheney Palacio Daniel Ortega y Rosario Murillo si lo hicieron con hombres de Dios arropándose en un discurso bofo mentiroso y embustero y digo esto porque al final cuando lo destierran y hay hombre y los procesos judiciales y el lavado de dinero y la traición a la patria y el menoscabo a la integridad nacional todo eso Ortega y Murillo se lo pasaron por el arco del triunfo y los mandaron fuera a los sacerdotes a los obispos porque no existe base para ello no existe fundamento ni argumento para ello entonces si fueron capaces de inventarse toda una trama podrida en contra de los líderes de la iglesia católica contra sacerdotes contra curas contra prelados muy respetados en las diferentes parroquias en las que pertenecían y en las dioses de las dioses de las que eran parte se hicieron eso y los inventaron las pruebas e inventaron las tramas porque no le pueden inventar una trama a una joven que con su triunfo de repente los hace volverse locos y decir espérense oye aquí viene de nuevo esta gente para la calle con esas banderas azules y blancos no 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 tienen un argumento para declarar la traidora a la patria si dentro de lo que dentro de la estupidez con la cual trabaja la dictadura chenés palacio tiene o le ha dado los suficientes argumentos para que cuando llegue a nicaragua simplemente caerle encima de ahí que le escucho ah bueno si y además que no le ha agradecido a la compañera y al comandante y al buen gobierno haber alcanzado la corona de mi universo y eso que la mandaron a acuerpar verdad y decir que vamos aquí si no pero no si por eso ahí va la seomara a la orilla de ella y lo que estaba en el aeropuerto una parte podría ser amigos de ella pero otra parte y esto lo digo nuevamente sin arrepentirme nunca de ello digo sin arrepentirme nunca de ello porque es la lógica la que me hace la que me hizo concluir en aquel momento y la lógica que me hizo concluir lo que pasó después es porque porque quien podía llegar al aeropuerto de managua dios mío escuchen bien de nuevo aeropuerto de managua zona de seguridad una aglomeración de gente para despedir a una joven que iba a competir a mi universo eso solamente lo pudo autorizar la dictadura y como la dictadura no recibió de Cheiris Palacio lo que ellos querían no recibieron de ella el agradecimiento a la compañera y al comandante como lo hace el sapo del chocolate González como lo hacen estos lanzadores estos tales ¿cómo se llama este lanzador de los Yankees de Nueva York? Lo hay Siga ¿eh? como como no lo hacen como no lo hacen ellos o ella no lo hace como lo hacen los sapos que acabo de mencionar entre varios los que estos sapos que ven jugando béisbol no todos ¿verdad? porque quiero decir que estoy segurísimo que ahí en ese equipo habrá uno que otro y cuidado varios y cuidado la mayoría ¿verdad? que no simpatizan con la dictadura pero que tienen que cuadrarse y decir que son sandinistas porque ya ahí quieren jugar quieren viajar quieren participar en los eventos y para poder hacerlo tienen que ser sandinistas o tienen que ser adláteres de la dictadura doña Díquel déjenlo las imágenes que tiene y ponga el audio en la entrevista para que la podamos escuchar todo lo que dice Che Inís en la entrevista que le brindó a esta periodista mexicana Mara Castañeda escuchemos meditándolo te soy muy sincera quiero número uno traer a mi familia conmigo es un sueño que de verdad lo quiero ¿quieres vivir en Estados Unidos? todavía no lo sé todavía no lo sé me estoy enamorando de México estoy enamorando de México es como el galán perfecto por supuesto que en algún momento también medito vivir en mi país o sea que también Miss Universo vive en su país pero también quiero soñar en alto sí las necesidades cambian sí y me di cuenta ahora como Miss Universo he aprendido a querer también Estados Unidos porque me adoptó básicamente me adoptó México me está adoptando también ahora como Miss Universo que se vienen tantos cambios bonitos entonces sí quiero traerme a mi familia tener la oportunidad de otra de las cosas es tener mi propia productora audiovisual sueño me muero por tener mi productora audiovisual y ser la que le esté diciendo a los muchachos hey la cámara aquí la cámara allá y quiero hacer mi libro eso es lo que dijo Cheney Palacio yo la felicito si lo que decide es no vivir más en Nicaragua que no lo haga mientras esté esa dictadura ahí o sea está haciendo lo correcto en pensar que su familia va a estar más tranquila y más segura con ella y además se le ha abierto un mundo de par en par las puertas para hacer rostro de maquillaje cabello para ventas de champú imagen de equipos deportivos o de útiles deportivos de mujer y de belleza presentadora de televisión periodista de una gran cadena habla inglés perfectamente lo ha venido lo ha venido perfeccionando acá ¿cómo se ve poner esta joven a llegar a Nicaragua y a que estos bárbaros le tratan de hacer la vida más imposible díganme a trabajar con la camila en Nicaragua diseña para hacer unos trajes con unos palos cruzados las cosas horribles que salen ahí entre otras cosas bien Estados Unidos en noticias internacionales amplió y vamos a hablar de esto con nuestro invitado Vladimir pero quiero dar el contexto Estados Unidos amplió las sanciones no se quedó con el sector minero aquí está el comunicado del departamento de estado que habla de las nuevas decisiones veamos las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la inhibición de los candidatos de competir en las elecciones presidenciales de este año son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasados por representantes de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo al diálogo entre las partes y con las aspiraciones del pueblo venezolano a un futuro democrático el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política económica y humanitaria de larga data de Venezuela y realizar elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela pero eso requerirá de que Maduro y sus representantes defiendan los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan derecho a seleccionar libremente a sus candidatos para las elecciones de 2024 en apoyo a los acuerdos de Barbados los Estados Unidos emitieron la licencia general 44 que proporciona alivio al sector del petróleo y el gas de Venezuela a falta del progreso entre Maduro y sus representantes y la plataforma unitaria de la oposición particularmente en permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en elecciones este año Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril del 2024 además los Estados Unidos están revocando la licencia general 43 que autorizó transacciones que involucran a Minervent la empresa minera de oro de propiedad estatal venezolana las personas estadounidenses tendrán 14 días para cerrar cualquier transacción que haya sido autorizada previamente por esa licencia entonces lo que se ve es que ya le han puesto plazo ya quitaron la licencia para la minería y tienen hasta abril para el tema del gas y el petróleo pero veamos esta nota de la voz de América que habla de la situación relacionada con el restablecimiento de las sanciones ante el incumplimiento de la dictadura de Maduro a los acuerdos de Barbados a través de un comunicado el departamento de Estado anunció que no autorizará a compañías de petróleo y gas a operar en campos venezolanos dada la falta de avances entre oposición y gobierno en lo que se refiere a permitir que todos los candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año la Casa Blanca también dio un plazo de 14 días a las empresas estadounidenses para cancelar cualquier transacción con la minera local Minervén Ninguna empresa petrolera ni ninguna empresa minera por ejemplo minero van a estar dispuestos a invertir mientras haya el temor de que en abril ya se aplican otra vez las sanciones Las licencias de Estados Unidos autorizaban a al menos siete multinacionales a explotar petróleo y gas en territorio venezolano lo que a juicio de especialistas complicará nuevamente la economía del país Venezuela está vendiendo un monto importante de petróleo hacia China en Asia donde por cierto el flete es costosísimo pero además lo está vendiendo con grandes descuentos si se eliminan las sanciones ese mismo petróleo podría venderse en el hemisferio occidental y en los Estados Unidos a precios de mercado sin descuentos entonces el efecto neto en los ingresos sería bastante alto sin embargo el oficialismo dice estar preparado para asumir cualquier circunstancia si nos colocan más sanciones nosotros nos prepararemos para las sanciones el anuncio de la Casa Blanca provocó que los precios de los bonos venezolanos vivieran su peor caída desde el inicio de la pandemia según reseña la agencia Bloomberg Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas la dictadura de Maduro emitió un comunicado dos páginas en el que rechaza este chantaje póngame la segunda página doña Díquel del comunicado sí segunda página hace un llamado dice el gobierno de Venezuela dice hace un llamado a la unión de todo el pueblo venezolano en la defensa de la soberanía nacional y la solidaridad internacional porque rechazan esto ante esta arremetida injerencista en apoyo a sectores de la oligarquía de los grandes apellidos vinculados a pasados llamados de la imposición de sanciones ilegales que afectaron la economía nacional y regional y global Venezuela no cederá ante ningún chantaje sus instituciones continuarán cumpliendo con las leyes y con la constitución nacional de acuerdo con el mandato recibido por el pueblo venezolano asimismo tomará todas las medidas necesarias para continuar el curso de crecimiento económico y el desarrollo social que ha emprendido con esfuerzo propio en medio de las hostilidades económicas aplicadas en contra de sus ciudadanos hoy conocimos también que delci rodríguez una de las más arrastradas serviles de la dictadura venezolana confesó en este post que ustedes van a ver en la cuenta de x que el régimen ha usado que el régimen ha usado a los migrantes para qué para chantajear a los estados unidos déjenme ubicar nada más por acá el el post de la señora la delci rodríguez que como les digo es un espanto venezolano que le sirve a nicolás maduro y a toda esa dictadura como parte de los corifeos que todo el tiempo están con los ojos desorbitados verdad como fuera de sí como poseídos por un demonio o por un espíritu particular aquí este 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 post en su cuenta de x dice claramente cómo utilizan a los migrantes vean ustedes venezuela rechaza toda rechaza venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de eeuu si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica en contra de venezuela a pedido de los extremistas lacayos en el país a partir de 13 de febrero quedarían revocados aquí viene la confesión de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo venezolano venezuela inspirada en su gloria y dignidad histórica seguirá su empeño por recuperar la economía venezolana con esfuerzo propio en unión nacional se dan cuenta como usan a los migrantes las dictaduras así son de infames así son de sucias de obscenas de vulgares y hablando de vulgaridad jorge rodríguez que es el que hace el papel de gustavo porra en la chanchera venezolana y que es como un tercer testículo de nicolás maduro como que estuviera un adhesivo un testículo agregado al al cuerpo del bigotón criminal maduro hoy se lució indicando a los yanquis que se guarden sus espacios yanquis de m y lo van a escuchar ustedes es decir los miembros de esa camorra venezolana de esa mafia están alterados con lo que está pasando y con la presión que se les está haciendo sobre todo en las últimas horas escuchemos a este tercer testículo de nicolás maduro jorge rodríguez tienen hasta abril dicen tienen hasta abril ahorrense el lapso yanquis de mierda esa decisión del pasado día viernes seguirá siendo la misma el 17 de abril el 18 de abril el 19 de abril día del grito de la independencia y todos los días del año 2024 2025 hasta el fin de la historia porque es cosa juzgada la vulgaridad es algo que caracteriza a estos mafiosos además que son rascuaches todos ellos rascuaches lo más que se puede no es que lo aplauden por la vulgaridad es que dice entonces es parte de el ADN de este tipo de personas que justifican verdad la vulgaridad de los otros aplaudiéndola y hasta la celebran por ejemplo Ortega vulgarmente le dice a Morales Carazo tu casa es mi casa y los demás que estaban ahí aplauden bueno se acuerdan verdad esa entonces así está la situación que países se han pronunciado hasta ahora ya se ha sumado República Dominicana se sumó Chile se sumó Costa Rica verdad aparte de los que habían hecho ya Uruguay Argentina Ecuador Paraguay Guatemala Chile y Panamá ni Ortega ni Lula ni Luis Arce ni Andrés Manuel López Obrador ni ninguno de los paradictatoriales han dicho esta boca es mía para pronunciarse en este caso el presidente de Ecuador Daniel Novoa fue más allá dijo que él no va a reconocer lo que salga de un proceso electoral como el que quiere montar Maduro desde ya anuncia no vamos a reconocer a lo que sea el producto de esa farsa de ese zainete que quiere montar en Venezuela no es que no reconocemos no estamos de acuerdo en lo absoluto y eso sí lo dije muy claro de que no hayan elecciones libres en Venezuela pero en este momento no es que no reconocemos el el gobierno en Maduro no reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no han sido elecciones libres qué les parece es lo que dijo el presidente de Ecuador Daniel Novoa adelantando desde ya que lo que resulte de ese proceso esa zainete electoral no va a ser reconocido por su país por su gobierno así que la cosa no está tan fácil es complicada pero me parece a mí que eso lo tiene sin cuidado vamos a ver qué dice Vladimir Kislinger cuando volvamos de la pausa comercial sobre esta situación que se vuelve cada vez más convulsa allá en Venezuela antes de ir a la pausa la familia multiservices recuerde North Miami la familia multiservices en Okichobi ahí encuentra usted taxes personales taxes corporativos la mejor empresa para presentarlos de manera profesional de manera rápida de manera segura confía en ellos porque en la familia multiservices todo es posible recuerde que usted puede ser el ganador de una bella camioneta Mercedes-Benz año 2024 qué tiene que hacer nada más presentar sus taxes con la familia multiservices hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz apoya el periodismo independiente sumándose la familia de los Patreon rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación siganle dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y volvemos con nuestro colega venezolano Vladimir Kistinger ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz y suscríase y suscríase Gracias.